Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kev, yo como ustedes prefieran llamarme, y bienvenidos a un nuevo caso. Para aquellos que les interese les cuento que esta es la segunda vez que intento grabar este video. Ayer empecé a grabar, tenía todo listo, el micrófono, las luces, la cámara, todo. Pero estoy medio resfriado, como que me siento mal, no tenía mucha energía, y como que trataba, trataba de grabar y no salía. Jamás, pero jamás me había pasado esto de no tener energía, o sea, tratar de grabar un video y que no, o sea, como que no me salga. Igualmente no es que un día para el otro ya me recupere, yo sigo con moco, sigo resfriado, pero sí me siento con más ganas, con más energía a cayer, así que dije, bueno, vamos a ser responsables y vamos a grabar. Porque si no, mis queridos seguidores se enojan y me dicen, no, que no subí video, que no sé qué, así que estoy acá cumpliendo. Este caso en particular fue bastante distinto a todos los demás, porque básicamente no había casi información, o al menos no había casi información en español. Así que imagínense si me toma bastante tiempo recopilar y buscar información y leer todo en español, imagínense si además tiene que ser todo en inglés. Y realmente me llamó mucho la atención porque es un caso muy interesante, y ya sé que digo que todos los casos son interesantes, pero este en particular me resultó muy muy llamativo, el desenlace que tuvo, es como, o sea, no entiendo, no entiendo realmente por qué no es tan conocido. Pero por eso ustedes, mis queridos, mis queridas, no se tienen que preocupar, porque acá estoy yo, que les busqué todo, toda la información y se las traigo en este video. Entonces, como siempre les digo, pónganse como, vayan a buscar algo para comer, para tomar, pero realmente vayan a hacerlo porque cambia todo, o sea, esto es una experiencia, esto, quiero que ustedes la pasen bien mientras ven el video, que coman algo, y prepárense para el caso de Martha Lambert. Martha Jean Lambert nació el 26 de marzo de 1973 en San Agustín, Florida. En el momento en que sucedió todo, Martha tenía tan solo 12 años e iba a séptimo grado. Era rubia, bajita para su edad y con un carácter bastante fuerte. Pertenecía a una familia de clase media y se podría decir que un poco problemática. Los padres tenían muchas complicaciones en cuanto a temas de dinero, a tal punto de que tenían que dejar solos a sus hijos en la casa para ir a trabajar. Los vecinos también hablaron de Martha, dijeron que era una chica amigable, más allá de su carácter fuerte, como ya les dije, y que muchas veces se la solía ver un poco sucia. Contaron además que su padre era alcohólico y que siempre había muchas, pero muchas peleas en esa casa. Y eso es lo que se sabe de su vida familiar hasta todo lo que pasó después que ahora se los voy a contar. Todo comenzó el 27 de noviembre de 1985 en el Día de Acción de Gracias. Otro día de peleas familiares como cualquier otro. Específicamente el motivo de la pelea ese día era porque Margaret, la madre de Martha, había quemado sin querer el pavo del Día de Acción de Gracias y eso enfureció muchísimo a su esposo. En ese momento David, el hermano mayor que era bastante sensible, decide alejarse de los gritos y sale de la casa. Es así como le sugirió a Martha ir a una universidad abandonada que estaba cerca para pasar el rato. Después de eso David y Martha Lambert caminaron hacia la esquina de King Street y Holmes Boulevard, donde se encontraba el abandonado Florida Memorial College, que la gente lo solía describir como un Disneyland para niños pobres. Era un lugar con todas las ventanas rotas, edificios vacíos, donde los juegos, a ver, podían ser muy, muy divertidos, pero también muy peligrosos. Porque había de todo, desde bloques de hormigón hasta trozos de madera y de metal, vidrios esparcidos por todo el terreno. Pero más allá de ser una especie de Disneyland, era más que nada un lugar donde los hermanos Lambert se iban a refugiar de todos los problemas que tenían en la casa y de sus vidas. Lo que pasó después es desconocido. Según lo que contó David, de 14 años, en un momento él y su hermana se separaron para ir a investigar la universidad en ruinas. Se empezó a hacer tarde y cuando fue a buscar a su hermana para que vuelvan a su casa, no la encontró por ningún lado. Buscó en todo el lugar y nada. Cuando regresó a su casa, ya de noche, obviamente le cuenta a sus papás lo que había pasado. Y a partir de ese momento, Martha Jean Lambert estaba desaparecida. Claramente en el instante en que David les cuenta todo, a los padres se les olvida automáticamente el pago de acción de gracias quemado. Y empiezan a recorrer todo el barrio de Kerry Lynn Road buscando a su hija. Al poco tiempo ya se habían sumado a la búsqueda la policía, vecinos, amigos de la familia, pero nada. Por más que lo intentaron, no apareció por ningún lado. Margaret estaba convencida de que su hija había sido secuestrada. Y así fue como la policía habló con todas las personas que estaban cerca de la zona esa noche. Vecinos, amigos, familiares que vivían cerca de la casa de los Lamberts. Pero ninguno la había vuelto a ver después de que ella se había ido con su hermano. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía no pudo encontrar ni a Martha Lambert ni a su supuesto secuestrador por ningún lado. Y a pesar de que su caso inicialmente fue investigado como una fuga, la policía finalmente llegó a la conclusión de que ella no se había ido voluntariamente del lugar. Pasaron 24 años y la vida de la familia Lambert cambió drásticamente. Por un lado los padres de Martha se divorciaron y por el otro David creció, siguió adelante, pero nunca volvió a ser el mismo. Y un día en septiembre de 2009, David Lambert se presentó en la oficina del alguacil del condado con una noticia bastante impactante. En realidad él sí había visto lo que le había pasado a su hermana Martha aquella tarde. Sabía absolutamente todo, pero había tenido miedo de contarlo durante dos décadas. David había guardado un terrible, pero un terrible secreto toda su vida y ahora con 38 años estaba listo para contarlo. Lógicamente no era algo fácil para David de procesar, de contar. Sabían que David tenía algo para contarles, pero ahora tenían que sacárselo. Es por eso que llevaron una carpeta con los expedientes del caso de Martha Lambert y una foto de la chica. Y todo el tiempo le señalaban la foto y le decían esto es por ella, recordá que esto es por ella, no es ni por ti ni por nosotros, es por ella. El dolor que le provocó el recuerdo de su hermana, el ver la foto, terminó venciéndolo y empezó a confesar todo lo que había pasado ese día de acción de gracias. Su declaración eran un par de líneas en una hoja de papel y una especie de mapa donde mostraba la ubicación de la universidad donde ellos habían jugado ese día. Uno de los investigadores dijo que fue algo que nunca había visto. Que David agarraba el bolígrafo, que escribió una palabra o una letra en el papel que volvía a dejar el bolígrafo. Que estaba realmente concentrado, que se podía notar, que uno podía notar que era real lo que estaba escribiendo. Luego de varias declaraciones se pudieron reconstruir los hechos totalmente y lo que pasó en realidad fue lo siguiente. Como ya les conté, él y Martha estaban hartos, estaban cansados de las peleas familiares, entonces decidieron salir de su casa para tomar un poco de aire. Desde su casa se fueron a comprar unos dulces, unas golosinas y desde esa tienda se fueron a jugar a la universidad abandonada. David también les contó que él y su hermana habían empezado a discutir en un momento estando ahí en esa universidad, porque aunque él ya le había dado 20 dólares para gastar en golosinas, ella le estaba pidiendo más y él se negaba a darle más dinero. Y Martha, que tenía un carácter fuerte y que además estaba bastante enojada, decidió golpear a su hermano en la cara. David, harto de que su hermana sea tan caprichosa, decidió devolverle el golpe empujándola, pero se excedió con la fuerza. Y antes de que pudiera agarrarla, Martha Lambert se cayó y se golpeó la cabeza con un trozo de metal oxidado que sobresalía del suelo atrás de ella. La punta del metal había perforado el cráneo de Martha y ahora estaba muerta. Cuando la levanta, ve que mucha, mucha sangre empieza a salir de la parte de atrás de su cabeza. Gritó y gritó pidiendo ayuda a alguien que pueda ayudar a su hermana. Pero era acción de gracias y nadie aparte de ellos estaba en ese lugar abandonado. Así fue como, usando un cartel roto, David cagó un agujero no muy lejos de donde había caído su hermana, la puso suavemente sobre su tumba y volvió a su casa. A pesar de que David afirmó completamente que su confesión era real, las autoridades no tuvieron éxito encontrando los restos de Martha Lambert en ningún lugar, digamos, cercano al campus universitario que había ahí. Obviamente ese lugar en 24 años fue demolido muchas veces porque era un lugar muy poco seguro para los niños y porque empezaron a hacer cosas nuevas ahí. Y eso dificulta más todavía el hecho de que puedan encontrar algo. Mientras tanto, Margaret, la madre de David, sigue sin estar convencida de esa repentina confesión. Según ella, su hijo siempre fue de inventar historias y hacer cosas así para llamar la atención. Pero por otro lado, los investigadores policiales sí creen que David esté diciendo la verdad. El problema está en que David ya en otras ocasiones había dado testimonios bastante contradictorios sobre la última vez que había visto a su hermana. Una vez decía que la había visto cerca de no sé qué calle, otra vez decía que la había visto subirse a un auto negro y siempre así. Pero igualmente, como una de las últimas personas que había visto a Martha con vida, él era como uno de los principales sospechosos. Después de varias entrevistas, le confesó a los detectives, a los investigadores, que en realidad él no había guardado ese secreto por miedo a la policía o a lo que le podría llegar a pasar, sino que había sido por miedo a su propia madre, al miedo de que le podría llegar a ser ella. Él estaba completamente seguro que si iba con 14 años y confesaba haber matado a su hermana, ella, la madre, lo iba a matar a él. Que nunca lo iba a perdonar y por eso se guardó el secreto por tantos, pero por tantos años. Después de una cuidadosa deliberación, el fiscal decidió no acusar a David Lambert por homicidio porque en ese momento había una serie de factores atenuantes que estaban presentes. Como por ejemplo la edad que tenía cuando sucedieron los hechos y las limitaciones de un cargo de homicidio involuntario. Y además, a pesar de su confesión, no había ninguna evidencia ni nada que realmente confirme que él había asesinado a Martha. Esto también puede haber sido culpa de los investigadores del momento que no habían analizado, que no habían investigado bien la zona. A pesar de todo, Margaret, la madre de Martha, sostiene que la oficina del sheriff lo único que quiere hacer es cerrar el caso porque no lograron encontrar ningún cuerpo. Y ella cree y está segura que su hija está en algún lugar que fue secuestrada y que fue vendida a la esclavitud sexual. Y hasta el día de hoy, la desaparición de Martha Jean Lambert sigue siendo la más prolongada del condado. Y hasta acá llegó el caso de hoy, pero antes quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan. Si piensan que el asesino fue efectivamente David Lambert, el hermano. Si piensan más como la madre que en realidad la secuestraron y está en algún lugar. O quizás se les ocurre alguna otra teoría, no sé. Todo eso quiero que me lo digan en los comentarios. Realmente me fascina leerlos, leer las teorías que se imaginan ustedes. Así que los voy a estar leyendo y dándoles ahí corazones. Y no se olviden que me ayudan un montón de darle like al video. También compartiéndolo con todos sus amigos, sus familiares, en los grupos de WhatsApp, en los grupos del colegio, en todos lados. Es muy importante suscribirse si todavía no están suscritos. Y activar la campanita y que diga ahí todas las notificaciones activadas para que siempre les avise cada vez que subo video nuevo. Obviamente no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo acá en pantalla. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo un millón. En realidad no tengo un millón, tengo esas tres. Así que no sé por qué dije un millón, pero bueno, son estas tres. Y eso es todo, hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.